Muchas gracias a los moderadores y a los organizadores de esta conferencia. Me siento muy bien, muy contenta de haber venido a Bogotá a conocer a varios de ustedes y ver la universidad. Tengo que pedirle excusas por no venir con teoría, solamente hablar de mi práctica artística y ciertos contextos políticos de los cuales Marina ha hablado ahorita, de su presentación teorética. Tengo que empezar desde estos 10 puntos para presentar mis prácticas de arte que es una necesidad y proceder desde donde esta necesidad viene. Me gustaría dar las siguientes citas Para empezar mi presentación, en lugar de celebrar el vigésimo primer aniversario de la calle de la muro de Berlín, entonces vamos de Europa sin fronteras. La migración es una cosa autónoma, es explotación económica. ¿Por qué existen las fronteras y por qué las restricciones en las fronteras? El buen chief dice, muchas investigaciones hablan de inmigración como si hubiera no violencia y solamente se restricen a las fronteras. Un ejemplo, por ejemplo, si Europa no tuviera, si Europa no tuviera, si Europa no tuviera fronteras porque tenemos helicópteros volando por todas partes y chequeando las fronteras. Entonces el frontex, que es la fronteras que cuida las fronteras de Europa, tiene en 2006 17.5 millones de euros, en 2007 42 millones y en el 2008 70 millones de euros. Tenemos, mientras tanto, lanchitas pequeñitas de toda África, de gente muy pobre que vienen de Senegal y de trapar de Guinea y Senegal, vienen y tratan de no ser pillados cuando llegan a Inglaterra y si los pillan los devuelven. Y por qué quieren llegar a las Islas Canarias para llegar a la Unión Europea. Se ha estimado que 7.000 muertos hubo en el 2007, tratando de llegar al punto más cerca de Europa. 31.000 refugiados han llegado a la isla vivos. Otro punto muy importante considerando Europa en esta discusión de un movimiento multicultural que Marina nombra la repetición. Pero en el vocabulario político hablan de integración, pero verdaderamente no hablan de integrar a los emigrantes. Hablan de forzar integración, una integración forzada, una asimilación. Bien, esto es un debate muy grande que da a pensar muchos problemas en los últimos años y que en cada año se pone peor. Hace dos semanas, Angela Merkel, la canciller de Alemania, dio por terminado el movimiento cultural de Alemania. ¿Por qué? Porque los teslos, desde los 60's Alemania ha traído trabajadores invitados, muchos turcos y Yugoslavias. Esa gente no regresaron a Yugoslavia. Dice que la integración es el movimiento más importante y que los extranjeros no son bienvenidos. El que no sepa alemán, no, no puede hacer nada en Alemania, no puede quedarse en Alemania. Así que, ¿qué es lo que yo practico en arte? ¿Qué hago en arte? El arte contemporáneo, como yo lo veo, es un campo de reflexión, comunicación, intercambio y criticismo con la sociedad contemporánea. Yo creo que la francesa, en los medios de comunicación, dan al artista una idea más precisa, de cómo puede presentar más, de cómo puede presentar el arte sin tener que tener en cuenta el contenido específico. Muchas disciplinas se ponen juntas para poder pasar las fronteras. En muchos puntos, en muchas áreas, pueden ser contraproducibles para crear nuevos modelos. Siendo profesionalmente, completamente, es algo un poco negativo, yo creo que siendo muy profesional es algo negativo, porque en arte vemos que el arte es una comodidad, pues cosas que se venden, es más que ser profesional, o en contra del profesionalismo, o alrededor del profesionalismo. En lo que yo practico en arte, he decidido abandonar ciertas cosas para concentrarme en otros proyectos que los he desarrollado por muchos años, y algo que me ha dado la oportunidad de concentrarme más en mi trabajo. Así de que estas cosas he llegado a entender, que para tener un contenido relativo, uno tiene que estar siempre tratando de sobrepasar los límites de producción, de exhibición y de todo en las artes. El espacio de exhibición transforma en cierta forma. Es un espacio donde solamente una parte de la audiencia es la que viene a mirar las exhibiciones. ¿Por qué? Porque el arte es un campo muy fértil para desarrollar ideas y diversas tecnologías, en visuales, artes visuales, filosofía, actividad política y diferentes conceptos políticos. Especialmente con el uso de las medias de información. Todavía, el sector de las artes visuales es muy limitado cuando vamos a hablar de efectividad en acción. Si no fuera por unos pocos, que influyen en el arte y filosofía, y vamos a una idea de una conciencia social, entonces no tenemos ningún logro. Vamos a asumir la identidad de una mujer migrante, una mujer migrante trabajadora. Primero, como el cruzar las fronteras es ilegal, yo me he familiarizado mucho lo que los inmigrantes tienen que hacer al cruzar estas fronteras. Yo pasé la frontera de Eslovenia, que en aquel tiempo era la frontera de la Unión Europea. Y allí los ilegales, sin papeles, estaban detenidos. Como una consecuencia, fui a explorar y quise sacar una visa. En agosto del 2000, me puse en fila en frente del consulado de Austria y no pude conseguir la visa. Desde las seis de la mañana hasta las doce del día, estuve en línea con cientos de, como veinte hojas de documentos para aplicar por la visa. A las doce la embajada cerró y más de cien de nosotras nos dijeron que estábamos allí muy tarde. Estamos buscando, buscando un esposo. El proyecto de buscar un esposo, estamos mirando el tráfico de mujeres, prostitución, matrimonios pragmáticos y otros malos resultados de esta... de que hablo más aquí, del género, es el poder del dinero sobre el cuerpo. En el año... En pocos del 2000, empecé un programa de buscar un marido y sacar una visa para buscar un marido. Escribí con más de quinientas personas alrededor del mundo. Después de seis meses, decidí conocerme con un ciudadano americano que ejé en frente del Museo Contemporáneo Belgrade, en 2001. Un mes después, nos estábamos casando en New Belgrade. Con el certificado de matrimonio internacional y otros documentos, apliqué por una visa. Después de dos meses, me dieron una visa de unificación familiar para quedarme por tres veces en Alemania. Así que me moví a Dusseldorf, en Alemania Occidental, donde en las bases de mi próxima visa, pude quedarme allí por tres años y medio. Aquí en cuarto, quisiera contarles un poquito sobre esto. Puse una foto de una foto mía. Esto no es una foto para matrimonios. Si vas a Russia o Bridalcom o Egypt Bridalcom, verás que las mujeres en estas propagandas no están muy, muy, muy vestidas, pero sí tienen algo en el cuerpo. Así que... Decidí usar exactamente lo opuesto. Que más se parece a un campo de concentración, una estática repulsiva, una estática que no va de acuerdo con los de la... Respuestas que llegaron en los primeros seis meses. Puedes leer algunas de las cartas que me mandaron. Aquí, por ejemplo, nos mandaron de estas fotos. Esto es Lucha Servi de Bulgaria. En el año 2000, muy lejos de la Unión Europea. Viene de Bulgaria. Viene de Bulgaria. Un ciudadano de Bulgaria, Lucha Servi. En Bulgaria tenía... Cuatro años después, Bulgaria tenía que esperar para unirse a la Unión Europea. y dice... Él sabe que un día estos días le van a dar su pasaporte. Pero ¿cuándo? Oh, ¿cuándo? Entretanto, él volvió a entrenamiento para tener sus posibilidades de salir de Bulgaria. de finalmente realizar su sueño de lo que él siempre quería. Mucha... mucha comedia aquí. Unas dos fotos de él, de Alemania. donde ves que lo que viene con un pasaporte europeo, un buen mozo. Puedes ver unas dos cartas y las tenemos en la exhibición. Tuvieron una correspondencia muy larga. Y... Y siempre te preguntó ¿por qué no tienes pelo? ¿Tu familia sabe que estás haciendo cosas de estas? ¿Cómo encontraste...? ¿Cómo encontraste...? ¿Cómo encontraste...? ¿Cómo encontraste esta foto? ¿Dónde la encontraste...? ¿Esta viene de...? De... 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 Él quería... No tenía pasaporte europeo, pero dice... Hola, preciosa. Creo que es un poquito tarde. pero... Acabo de encontrar tu... Ahí... Todavía estás buscando un esposo. No quiero ver... Entre los detalles si estoy perdiendo mi tiempo. John, 43 años, de Texas. Es interesante también ver cómo está posando... No está... Frente a un... Muestra unas partes del cuerpo... Esconde otras partes del cuerpo... Disfruten... Viendo todas estas fotos... En la exhibición... Tienen todo esto... Pueden verlo allá. Es muy interesante porque... Viene de un muchacho de Serbia... Y... En esta parte del mundo... Matrimonios de homosexuales y lesbianos... No es permitido... Y vean cómo se vio en el... En la foto... Ellos produjeron lo que querían producir. En el... En el internet... La distribución de la foto fue... Dominio público... Y se salió de cualquier parte del mundo. Ha sido publicado... En muchas... Revistas alrededor del mundo... En el mundo... En el mundo... Nazca... En el mundo... En el mundo... Hay unaUE romana.... En el mundo.... Araches... Hay una... alten... bilda o el mundo del mundo... Y el mundo... El mundo entuvo... en esta revista Max de Alemania. Estaba ahí solo para ilustrar como el aviso de buscar un esposo. Aquí pueden ver el documentario. Esto fue hecho al frente del Museo Contemporáneo en Belgrado. Y el matrimonio se llevó a cabo dos semanas después de nuestra primera visita y cambiamos de un conocimiento digital y ya estar casados por la ley. Había dos testigos para el matrimonio y un traductor internacional. Y los testigos tenían que ser testigos en frente del que dio el matrimonio y explicar por qué este matrimonio se llevó a cabo. Y describieron también que el novio y la novia no querían cambiar de anillos y se negaron a besarse. En la primavera del 2005 mi visa de tres años se acabó y en lugar de darme una visa permanente me dieron otra visa por dos años. Después de eso yo y yo nos divorciamos y en esa ocasión para ahora en la Galería Berlín el primero de julio del 2005 organizé una fiesta de divorcio. Un comentario corto Este fue el único regalo que me llegó este pastel en la forma de Europa me lo comí todo. Esta es una foto falsa que fue producida la luna de miel que representa como un campo y estas puertas cerradas y cajas y cajas estas casas donde mereces para vivir con mi esposo pero por lo menos pueden ver cómo se veían. En la fiesta de divorcio serví el licor que más nos gusta y aquí entre mis invitados pues Elena Elena Lacos en la mano derecha como me habían negado los derechos que me debía yo de tener entonces dije que habían burlado la ley por haber cruzado la frontera ilegalmente porque yo quería vivir y trabajar en diversos lugares los inmigrantes son obstruidos por la televisión los radios y por las leyes discriminatorias y se tratan por lo general como un grupo fuera de la ley porque se les niega una ¿por qué? porque entonces trato de representar con una un discurso directo no expresivo así como mi historia he coletado también las historias de muchas de las personas como yo que hicimos las mismas cosas para que entendamos la variedad y la profundidad del problema para que entiendan a ellos a mí que nos entendamos todos otro punto fue una una escena me dediqué por diez años como una artista visual en teatro en la política sin haber sido súper dominada por cualquiera de estos juntos pero siempre claro teniendo ser un poco amateo entonces traduje e hice mis acciones entre situaciones y obras con discusiones con cenas con charlas íntimas en tiempo se desarrolló como un cabaret político y las discusiones en las cenas en Copenhagen en diciembre del 2004 se concibió al mismo tópico el mismo día en que el primer ministro danés hablaba sobre la integración como la como los medios de comunicación estaban hablando mucho del asesinato de hoy entonces en la toda unión europea los discursos eran nacionalísticos y contraproducentes los discursos con muchos disfraces que yo había creado y que había usado donde presenté una media idea del mundo islámico de sexo y terrorismo todos los medios de comunicación se concentraron en algo que debía ser atacado como vemos en la foto con este evento me era una página en un papel gratis de copenhagen y que mientras el primer ministro danés había equivocado integración la integración no es un proceso de una vía lo que Dinamarca quería enriquecerse con las nuevas culturas pero no quería dar nada a los inmigrantes de otros países vamos a la biopolítica la la política oficial del europeo occidental es un trastro llamático B el origen del mundo fue presentado en fachadas por todo el de diciembre del 2005 a enero del 2006 el trabajo fue quitado después de dos días porque los medios los medios de información atacaron completamente este y en la hubo más de mil personas que estaban en contra de este proyecto se se le quitaron todas las pancartas de esta fachada en ciertos periodos de la historia la nudez la desnudez se toma como un valor simbólico de la sociedad y por lo general lleva otros mensajes la referencia el origen del mundo desde 1866 la referencia de colmette quiere decir como su referencia como un artista él estaba muy muy preocupado con la pelea de las clases en parís en este tiempo sus trabajos de arte fueron reprobados rechazados de poner en cualquier parte esta pintura fue escondida por más de 120 años en colecciones privadas esta interpretación nueva mía no hubiera provocado el escándalo de la maestra de comunicación por toda Europa por el momento particular en que Austria estaba pasando en tradición de mis previos trabajos continué criticando la política de exclusión en la Unión Europea la mujer en la foto yo misma es alguien que no pertenece a ella alguien que habla desde la perspectiva de una inmigrante y que ha sido discriminada porque no es una ciudadana de este mundo político y económico entonces leonoro agudiza el control sobre los que no son ciudadanos continúa la práctica de chequear el calor de las sábanas a ver si eres casado o no si has estado en la cama o no así que el arte que yo que hayan quitado de las fachadas de la indiana causó mucho alboroto especialmente en Austria en particular sin ninguna duda era censurando lo que yo que estaba hecho en las artes en Austria especialmente cuando están muy 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 en el contenido político del arte el arte crítico women en el arte y la financiación con fondos públicos para estas cosas en el arte se puede colorar o esconder un poquito las ideas políticas ok los puntos de de priorato son los que tienen lo lo que es absurdo hipócrita de remover estos trabajos de arte como la manifestación de porque el poder político no lo permite porque actualmente multiplica el resultado porque lo lleva a todos los puntos de la sociedad a todas las partes de la sociedad para la información de san papel sin papel que está en la exhibición de inmigración dirigido por marina cruz el título del documentario es sin papel san papel el problema es la frontera las leyes que van de frontera en frontera todos los países europeos dan muy poco asilo los refugiados son expulsados y los sacan de Europa a que se defiendan como puedan aquí presentamos la gente que no tiene papeles legales para quedarse en estos países entrevistas con los detenidos dan una clara visión de qué pasa con esas personas y nos dan luz de las condiciones y qué es lo que tienen que vivir porque los círculos políticos 5% solo 5% de los políticos de los refugiados políticos 45% permanecen en Alemania en Limbo sin saber a dónde van ni qué van a hacer 50% son deportados a diario en Alemania solamente son exportados 30.000 personas anualmente esta iniciativa es en contra de deportación de Berlín y en investigaciones por estudiantes de doctorado en Alemania la mayoría de los inmigrantes no se pueden volver a sus países porque hay guerras hay muchos problemas en sus países de origen pero allí los mantienen en presión de uno a seis meses por un máximo de 18 meses mientras ellas están allí se les cobra 65 dólares diarios por estar en la cárcel esta información me dieron muchas personas que son activistas en y que se basan en muchos trabajos de investigación del profesor Jackie de la estudiante de teoría de ley de la universidad de Ipswich así que cuando los dejan libres casi todos ellos no tienen ningún centavón no pueden trabajar no pueden hacer nada y aún así tienen que pagar su deuda por estar en la cárcel entonces ya son entonces ya la policía los busca por muchas otras cosas pero como en cada primavera no es una limpieza general lo sacan y son ilegalmente retenidos en el país y ellos por lo general vuelven a la cárcel porque no tienen ningún lugar a dónde ir no pueden trabajar no tienen dinero y tienen la cuenta de la cárcel si tienen alguna pregunta o algún comentario o o o o o o o o Gracias por ver el video.